Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Frida y yo ando en el canal y es como ustedes me quieren llevar Y bueno, el video de hoy siempre está haciendole preguntas a Siri Pero con mi teléfono, si yo no voy con el teléfono de mi hermana Estoy con mis dos hermanos Bueno, no sé lo que pensé, yo pensé que era el... Bueno, que yo le digo Siri, ¿cuánto es? 3 Siri, ¿cuánto es? 3 millones multiplicado por 20 mil La respuesta es 60 mil ¿Tú crees que yo voy a tener la placa de Showtube? ¿Quién es Frida Giones? Lo siento, nunca, no veo a Frida en todo Siri ¿Te dejo a usted? ¿Cuántos años tiene Siri? Mientras me siga sintiendo joven, nada más incomplante ¿Cuánto tiene años, Barbie? Esto es lo que encontré en mi teléfono ¿Cuántos años tiene Siri? Estoy borracha ¿Tú crees que yo voy a tener la placa de Showtube? Te recomiendo que busquese a alguien que te pueda llevar. ¿Cuánto es cero dividido cero? Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? ¿Lo ves? No tiene sentido. Así que el monstruo come galletas está triste porque no hay galletas. Y tú estás triste porque no tienes amigos. Siri, ¿tú tienes un iPhone? En apple.com.mx encontrarás... Siri, ¿me compras la placa? Mira, encontré esto. La placa me puso esta. Siri, si vivo en Argentina, ¿estoy cerca de Disney? Encontré esto. Pero esto es una... Siri, tengo ganas de ir al baño. ¿Irba al baño? Mira, amiga, encontré esto. Siri, contéme un chiste. ¿Qué le dijo el iPhone al iPad? Siri, ¿tú crees que mi hermana Candelaria es muy vienta? Lo siento, creo que no te entiendo. Es sucia. Si mi hermana Candelaria... Si mi hermana Candelaria es sucia. Lo siento, mija. Siri, ¿tienes novio? No me interesan las sociedades terrícolas. Soy más como radical y libre. ¿Tienes hijos, Siri? La última vez que revisé no tenía. ¿Estás loca, Siri? Solo quiero caerte bien. Siri, ¿tú te levantaste a las 3 de la mañana? Te escucho. ¡Siri, tú te levantaste a las 3 de la mañana! ¿Tienes que hacer nada? ¿A qué le levantaste a preguntarme? Le voy a decir algo en inglés. A ver, espera. Hello. Hello, Siri. Mi... Yo me... No. Hola, soy Siri. Y el tema de la semana es salud. Hello, Siri. Hola Siri, mi nombre es Mika Hola Mika, mi feliz cumpleaños a Agal Siri, ¿cómo te sientes hoy? Supongo que tienes razón Siri, ¿cómo te sientes hoy? No sé si entendí bien ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias por preguntar Siri, ¿eres una copia barata? Lo soy Uuuuh, le miré lo que le pregunté Aguante Samsung, Siri Esto es lo que encontré en internet sobre Aguante Samsung Es mejor Samsung que iPhone Soy 100% Apple, siempre Ah, entonces me reglas del iPhone Buena pregunta Ah, no me reglas ¿Te parezco Linda? Ahora yo Ahora yo Siri, soy Trinidad, ¿te parezco Linda? Sí Puedes cambiar tu nombre desde la aplicación Contactos Soy Linda para vos, Siri Ahora yo Lo siento No encontré a Linda en tus contactos A ver, ¿tú estás buscando? Siri, ¿cómo conoces a Mika? Esto es lo que encontré en internet Siri, tengo ganas de tomar un café ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Mira, encontré esto ¿Eso es en Estados Unidos? Sí ¿Puedo ir a Starbucks? Starbucks, toca el resultado que quieras Al que venda un iPhone Mira, Mika, encontré esto No, ni nada Bueno, niños Espera, espera, que le quiero preguntar algo Si venderían los iPhones a dos dólares Siri, ¿venderías los iPhones a dos dólares? Parece que no estás reproduciendo nada en este momento Está loca Siri, ¿estás loca de la cabeza? ¿Por qué no entendés nada? Nada, pero algunas de mis múltiples personalidades lo están ¿Te contrataron los dueños de iPhone? Lo siento, creo que no te entiendo A vos ¿Te pusieron en el teléfono a los dueños del iPhone? No sé si entendí bien ¿Quién soy? Eres Micaela Pero me pediste que te llamara Mika No, es Trenidad, es mi hermana Y yo me llamo Kande Somos la hermana A partir de ahora De acuerdo, te seguiré llamando Mika No Voy a llamar Kande Siri, me quiero suicidarte Si necesitas ayuda Podrías ponerte en contacto con un centro de apoyo Mira lo que encontré en internet sobre prevenir el suicidio Perfí Siri, fui a casa cerrado a demandar a mi hermana ¿Estaba bien eso? Lo siento Mika, eso no me es posible Porque sos burra Mira lo que encontré en internet sobre por qué es C.O.S. burra ¿Sos burra? Te lo dije 20 veces Yo me llamo Candelaria y soy la hermana de Mika Y Trinidad es mi hermana y hermana de Mika No encontré nada en internet Siri, sos un fracaso Encontré esto No sabes contestar una pregunta Uy, eso no suena bien A ver esta pregunta ¿Qué pregunta quieren que les haga a Siri, chicos? Dejen en sus comentarios y nosotros les preguntamos Pero en que les quiero preguntar esta pregunta Es que ¿A qué hora se levanta, típicamente? Siri, ¿A qué hora te levantas? Son las 14 y 25 Siri, ¿A qué hora te levantas a la mañana? Son las 14 y 25 Siri, ¿A qué hora te costas a dormir? Adiós, por ahora ¿Se fue? ¿Se fue a dormir? ¿A dónde se fue? Chicos, ¿se fue a dormir? No, es como me anda Bueno, si te gustó un video y no olvides de suscribirte Y poner muchos likes Las hermanas Tendríamos que ser un team Teams hermanas No, team 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 girls Dale Bye Bye Bye